Acá los estuvieron tirados Acá estuvieron cuatro horas tirados Y con esos precintos Y a todo esto, los nenes que hacían, donde estaban Estaban en la escuela Si, estaban en la escuela Bueno, ahí nos tuvieron tirados Tuvimos dos horas más o menos ahí Los tiraron al piso, después los dejaron sentados Y luego pusieron la silla aquí Nos tuvieron sentados ahí Una hora después nos quitaron los precintos Y de ahí estuvimos hasta la una Una y algo por ahí Mientras tanto, ninguna explicación No, no ¿Y en todas esas horas les dijeron algo? ¿Les hablaban de algo? ¿Hacían charlas los policías? Buscaban nomás los teléfonos celulares adentro Y nos decían que no le mientan Porque si no le iban a tratar mal Nosotros estamos ahí Estamos sentados, tirados ahí Y por allá está el lugar donde... Todo esto de noche Me decías que cuando entraron Eran todo oscuro, linternas que se movían Sí, por ese lado entraron Hay que tener en cuenta que todo este camino La policía le hizo De noche hay que tener esta circunstancia En el medio de la noche con la tranquilidad de este paisaje Un helicóptero que baja, el ruido que se genera Todo esto oscuro Y llegan a los gritos Siete personas armadas Con linternas Con linternas A una casa de familia ¿Por dónde fue que paró el helicóptero? ¿Cuántas hectáreas tienen que cuidar? 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 ¿Aquí es el pinal que se ve desde la estancia? No, es el cuarto Ah, ustedes son para allá ¿Para la sierra? Sí ¿Muchos zorros colorados por acá? Sí ¿Y cómo lo combaten? Nos cazamos Mirá el perrito, mirá el perro Me han cerrado las vegas ¿Los cazan? Sí ¿Y con qué los cazan? Con guachi A guachi le armamos ¿Al colorado? Sí ¿Y caen en el guachi? Caen Mirá Ahí están las ruedas del helicóptero Ah, mirá Ahí vemos los detalles donde Donde aterrizó el helicóptero ¿Y hasta la casa cuánto hay más o menos? ¿500 metros? ¿Hasta dónde? Hasta la casa suya Sí Y todo eso lo hicieron estos policías Sí, sí Repetimos, de noche, con linterna, los gritos Claro, desde que llegaron se hicieron todo de noche así Y el loft de la comunidad de Vuelta del Río ¿Dónde está geográficamente? ¿Dónde lo ubicamos? Acá al frente ¿Dónde termina la lomada esa? Acá la lomada aquella Allá donde se ven aquellos postes Sí, sí La lomada esa Se nota un poco los sáuces allá Correcto, ahí se ven los postes Y ese río Y ese río ¿Y a cuánto estamos de ahí, más o menos? Y ahí, no sé Hasta acá no Deben ser unos 6 kilómetros más o menos Porque el procedimiento se debería haber hecho allá y no acá Claro, claro Era del otro lado, no esta parte ¿Y ninguna de las órdenes hablaba sobre el nombre del dueño de esta casa? Sí, no coincidía con el No coincidía con esta casa Claro, pero el argumento fue Ustedes, están aledaño al lugar donde está aquí Así que, por eso What we are revisando Tanto muertos Una cuenta con que cuerpo Gracias.